No se paralizó en ningún momento, tanto el Tribunal Supremo Electoral como los tribunales departamentales hemos continuado nuestra labor con normalidad y con la presencia, como he señalado, de delegados, de observadores, de ciudadanos. En la mañana, en las horas de la mañana, el Tribunal Supremo Electoral constató una demanda de consultas muy elevadas que hicieron que la capacidad de respuesta del sistema fuera más lenta, pero nunca se cayó el sistema. Esto es importante subrayarlo y alrededor de las 11 de la mañana, con la presencia de medios de comunicación, de observadores internacionales, observadores locales, de delegados, de organizaciones políticas, procedimos a ampliar la capacidad de respuesta del sistema para poder recibir un número mucho mayor de consultas. Por lo tanto, el cómputo se ha desarrollado con absoluta normalidad en esta jornada y como ustedes pueden observar, los datos han tenido a lo largo de todo el día un crecimiento significativo. Vamos a concluir el cómputo en plazo y todos los tribunales departamentales están haciendo un esfuerzo para terminar antes incluso del plazo máximo que tienen. Como he señalado, tres departamentos ya han concluido su cómputo y los tribunales departamentales están recibiendo todo el material electoral. Tenemos ya en los tribunales departamentales, los sobres de seguridad de prácticamente todas las actas que funcionaron el domingo en el país. Hay únicamente algunos muy pocos lugares de localidades muy distantes de las capitales departamentales que todavía no han logrado que sus actas lleguen a las capitales departamentales. Sin embargo, se trata ya de un porcentaje que es definitivamente marginal. La inmensa cantidad, la inmensa mayoría de las actas están ya en los tribunales departamentales como prueba los grados de avance y el cierre del cómputo departamental en tres departamentos. Tenemos acá una pregunta. Buenas noches, Gersi Maldonado de La Rueda TV. ¿Hasta el momento cuántas actas se han anulado que posibiliten tal vez una nueva votación y obviamente también la posibilización de la posesión de las nuevas autoridades? Hasta el momento no se tiene en los cómputos oficiales que ya han concluido de los tres departamentos. No tenemos actas anuladas. Sin embargo, es importante aguardar que todos los tribunales departamentales cierren la votación para saber si hay o no hay actas anuladas. En caso de que hubiese un acta anulada, se recuerda, se tendría que votar en esa mesa el domingo primero de noviembre. Sin embargo, independientemente de cuál fuese la situación, la posesión de las autoridades se va a realizar en la primera quincena de noviembre. Presidente, una última consulta. Información en desarrollo. Se ha convocado un cabildo justamente en Santa Cruz y se está pidiendo justamente la anulación de las elecciones. Se está pidiendo también, se está convocando en realidad a un paro cívico. ¿Se tiene alguna posición al respecto? Esa información en desarrollo, ¿cómo le digo? El Tribunal Supremo Electoral ha realizado, antes de la jornada de votación, numerosas exhortaciones para que la ciudadanía aguarde con calma el desarrollo de la elección. Que podamos cerrar las campañas en un ambiente de serenidad. Ese mensaje fue escuchado. Tuvimos una jornada de votación pacífica, tranquila. Y la ciudadanía se ha comportado de manera ejemplar el día domingo, 18 de octubre. Aguarda con tranquilidad, aguarda con paciencia que el Tribunal Supremo Electoral concluya el cómputo oficial, nacional y definitivo. Un cómputo que es limpio y transparente. Mantenemos la exhortación de que este proceso electoral se cierre de la misma manera. Que todos los actores políticos, sociales y regionales respetemos los resultados de la elección 2020 y que hagamos de la elección 2020 un momento de afianzamiento de la democracia. La jornada electoral ha sido limpia, el cómputo es transparente. Por lo tanto, exhortamos, reitero, a toda la ciudadanía, a todos los actores políticos, sociales y regionales a aguardar con tranquilidad el cierre del cómputo que se realiza con la máxima transparencia. Presidente, muy buenas noches. Mi consulta es la siguiente. ¿Cuándo cree usted que vamos a poder tener como acceso público a los informes preliminares de las empresas auditoras, tanto del directo como del cómputo oficial? Gracias. Esta información va a ser puesta a conocimiento de la ciudadanía con un espíritu de transparencia. Pedimos únicamente algunos días. En este momento la atención está concentrada en la finalización del cómputo, pero toda esta información va a ser de conocimiento público. Presidente, por favor, mis disculpas. Estamos ya para cadena A en vivo en este momento. Si nos podría reiterar el informe, el avance que se tiene y, por supuesto, si es que se va a lograr cumplir con la meta para los resultados finales del cómputo. Por favor, presidente. Gracias. Te diría, por favor, si pudiera repetirme la pregunta. Perdón, disculpa. Pregunta. Bueno, por favor, si es que podría repetirnos cuánto de avance se tiene al momento en el escrutinio y cuánto del porcentaje. Por favor, si es que nos puede hacer un resumen para cadena A en vivo. Por favor, presidente. Muy bien. De manera resumida podemos indicar que el cómputo está ya en el 80%, que hay tres departamentos que han cerrado su cómputo, Tarija, Tukisaca y Pande. Y hemos tenido, tenemos registrada hasta el momento una participación del 87.9% sobre todas las, en todas las mesas escrutadas, y que los resultados de las organizaciones políticas hasta el momento son... Declaraciones del presidente del...